La comunión es de los nuestros. El entrometimiento es de los viejos. Pregúntese, ¿cómo es usted? ¿Por qué pierde su tiempo juzgando a los demás? ¿Será que no se banca su propia amigüedad? ¿No ve que ya es muy tarde y la vida se le va a apurecer? Y déjeme en paz, déjeme en paz. Yo quiero ser yo la que decida cada pliegue de mi vida. No me importa lo que diga, lo que importa es estar viva y poder amar. Vivo un minuto de silencio, porque hay tanto vivo, muerto. Vivo un minuto de silencio, porque hay tanto vivo. Yo quiero ser yo la que decida cada pliegue de mi vida. No me importa lo que diga, lo que importa es estar viva y poder amar. Pido un minuto de silencio, porque hay tanto vivo, muerto.